Radio se ha caracterizado porque la gente viene a escuchar música. Oye, pero había muchos músicos, ¿no? Sí, ya se están acabando. Ahorita tenemos ya pocos, sobre todo la pandemia se llevó a varios. Jóvenes todavía, pero se los llevó. Había orquestas. Había orquestas. Grupos. Sí. Y bandas. Y bandas. Sí, orquesta era sobre todo la de la Olga Lindo. Y la danzonera Ultramar de su primo Manuel Galindo. Que era más o menos, un poquito mayor que nosotros. Esa era la danzonera Ultramar. La orquesta de Raúl Galindo era también independiente. Había la sonora Mocambo, que era manejada sobre todo. Y me van a tocar el día de mi cumpleaños, el día de mi papá. Y luego los juntaba todos nuevamente. Bueno, principalmente en las casas, en las casas, era el mole y la barbacoa. Mole y la barbacoa. Carnitas hace tiempo no se consumían casi, sino esto ya se en los últimos años. Era mole y barbacoa de cajón. Normalmente para hacer el mole, se mataba uno o dos guajolotes para que el caldo del guajolote fuera el del mole. Y después gallinas o pollos para la gente. Pero sí, aquí la característica del mole, no sé si también en nuestro video, sea de que se hace en olla de barro, en cazuela de barro. Y hasta que se despega totalmente de la cazuela, es cuando ya se considera que está bueno. Aquí el mole no es aguado, aquí el mole es este... Macizo, digamos seco, si le queremos llamar así. Que no queda seco por la grasa de la manteca, no queda seco. Pero vamos, no es de los que escurren, sino de los que chorrean, digamos. Le levanta uno con la cazuela de... Digo, con la cuchara de madera. Y bueno, va cayendo en trocitos. Y acompañado de arroz. Acompañado de arroz y de, desde luego... Frijolitos. Frijolitos. Bueno, primero se acostumbraba el servir el consomé, luego el arroz, el mole, la barbacuá, frijolitos. Apenas. ¿Y las salsas? Las salsas normales, no, yo creo que normales, aquí no había mucha diferencia. No era con chimicuiles. Algunas personas lo hacían con chimicuiles, pero muy pocas. Oiga, ¿y qué se bebía o qué se tomaba? Fundamentalmente, hace todavía 40 años, mucho pulque. Mucho pulque, sí. Es más, yo conocí un señor que falleció hace dos años, que él manifestó que durante 50 años no probó una gota de agua. Era puro pulque. Y después ya al cumplir como 80 años, los hijos le dijeron, ya, ya, dejá el pulque. Entonces ya lo fue alejando poco a poco. Murió como de unos 85 y 90 años. Mi abuelo también. O sea, quedaba pena. Turo pulque no tomaba agua. No, pero sí, pero ya al último ya les causa problemas. Sí, al último ya les causa problemas. Porque el pulque es muy puro, el pulque tiene muchos animalitos. Respecto a las costumbres, bueno, nos hemos encontrado con varias partes que a lo mejor por la escasez del agua y demás, se acostumbraban nada más bañarse los domingos, ¿no? Que hasta por ahí luego dicen, ¿no? No, es que antes no es como ahora, que le abres, tenías que calentar tu agua. Calentar el agua y el cicarazo. No es lo mismo. Sí, sí, mucha gente se acostumbraba, pues, una vez a la semana o dos veces a la semana bañarse. Pero estamos hablando antes de que hubiera agua potable. El sistema de agua potable. Aquí en Reyes desde 1960, 59. ¿Quién lo venía del ingeniero Sánchez Colín? ¿Por qué alguien venía del ingeniero aquí a Reyes? Pues lo invitaban, desconozco, este, yo yo ahí sí, cuando estaba chico no me enteré de por qué. Pero sí, este, pues yo me acuerdo de cuando se hizo el pozo, el que intervino mucho fue Rafael Navarro, quien también estuvo ahí en presidencia. Y, este, el que estuvo trabajando mucho sobre estar haciendo las conexiones. Su hijo, Domingo Navarro, que todavía vive, todavía el domingo medio mal, pero... Anda mal en la vista, ¿verdad? Ya un ojo, este, ya no, con un ojo ya no ve. El detalle es de que, bueno, pues ya sabes que sube la presión del ojo, la coma, entonces te explota. No, antes, antes de Díaz Alvaz. Cuando estaba Sánchez Colín de gobernador. Ajá, ¿y qué presidente de la República era? El presidente, el presidente estaba... Ruiz Cortina. Ah, Ruiz Cortina, sí. Entonces, por eso, Ozumbilla y Reyes son los pueblos que primero tuvieron... El secretario de Sanubridad era Jorge Jiménez Cantú. Jorge Jiménez Cantú. En ese... Y es otro gobernador del Estado de México. Pero López Mateos era el presidente, por eso había... Esos... Pero, aquí, aquí, ¿qué hospital había cerca? No había. Yo no recuerdo un hospital que hubiera aquí cerca. Pues, no, más que nada eran centros de salud. No, pero ya como el hospital es grande, tenías que irte hasta Juárez, hasta allá hasta... Sí, el que tiene forma de barquito les queda aquí cerca, el que está acá. Este fue hecho hace unos 10 años. Pues, ese es menos ese. Y ese no es totalmente, este, público, es, este, con inversión privada. Está concesionado. Está concesionado. Y actualmente te sale tan caro como si... Como si fueras... En una clínica particular. De buena categoría. No, pero sí es tu buena categoría, sí. Sí. Yo tuve un amigo ahí, y tenía un cuarto para él solo, con una camota y los enfermeros... O sea, como si estuvieras en Los Ángeles. Sí, en un principio estaba muy bueno el servicio. Y actualmente ya una operación sale en 30, 40 mil pesos, como si estuvieran en otro lugar. Las corridas de camiones, ¿aquí había líneas de transporte? Era la México-Zumpango, era la misma que pasaba allá. Los camiones pasaban cada media hora. Y los progresos. Y los progresos, después también, también los progresos. Y las ranas. Sí, después sí, ya se fueron conjuntando. Primero los zumpangos, luego los progresos, luego las ranas, los temistongo. Sí, el que era de zumpango, era México-Zumpango-Pasco. Eran unos verdes que... Y hasta Tula, ¿no? También iban. Sí, tuvo algunos. Este, bueno, los que... Los vitrinos, ¿te acuerdas? ¿Quién? Los vitrinos. Ah, sí. Los progresos. De progresos, esos llegaban hasta el Miquilpan. Bueno. Bueno, un rachinadero y como los vidrios estaban sueltos. Sonando. Sonadero. Se divertía. Pero estamos hablando de 1950. Sí, 60, 1960, 1960. Y ahora después nos alcanzó la modernidad. Era lejos de pueblo a pueblo, ¿no? Pasaba el México-Pachuca y el México-Tuf, ¿cuándo pasaban? Sí. Te quería decir, ¿no? Y tú, pañe unos carritos así. Poner unos farabadones. Sí. Medio farabadones, sí, exactamente. Este, bueno, no, nada más ese. El que tiene un museo, pero es particular y muy pequeño. Bueno, y es pequeño, además, no es grande. Es mi cuñado. Él ha comprado puras antigüedades. Este, entonces, su museo lo hecha de puras antigüedades. Entonces, tiene cuatro cuartos llenos de cosas, de bicicletas de hace ciento y tantos años. Este, digamos, candelabros de hace doscientos años. Las, estas planchas de hace ciento y tantos años. Estaban, estas estaban muy garigoleadas. Entre más pasó el tiempo, ya eran más lisas, ya no tenían. El sistema de agua potable ha sido independiente. Independiente, siempre. Y aquí no es como en otros lados. Aquí, por ejemplo, nunca nos falta agua. Vamos a pensar. Se mueve un pozo hoy a mediodía. De inmediato le hablan a la empresa. Siempre se tienen aquí de reserva motores. O sea, bombas. Entonces, ya nada más lo que hacen es vienen, sacan el otro. Y meten el que tienen. Y en ocho horas ya está, ya está cambiado, ya está funcionando. No, ya nada más tienen un manto de agua muy grande. Sí, sí, como de cuarenta metros. ¿Cuántos, cuántos pozos se deben tener? ¿Uno seis, seis, cuándo menos? ¿Pozos? No, aquí nada más tenemos dos pozos. Pero el agua, aquí en Reyes, la característica es que no está todos los días, sino un día toca a la mitad del pueblo y otro a la mitad del pueblo. Ya nos acostumbramos, pues, desde eso ha sido desde siempre. Entonces, todo el mundo, el que quiere tener agua todos los días sin problemas, pues, tiene su sistema. Y el que no, pues, tiene botes de agua o lo que sea, de acuerdo a como cada quien. ¿El pozo de la campiña es el número? Ah, bueno, ese es el tercero, sí, el de la campiña. Pero parte surte a la parte alta de aquí de Reyes, que es el barrio último que se creó, San Miguel, perdón, es el último. San Miguel. Ese es el único que al creerá Guaudapas. Pero es un pozo, pero fabuloso. No, es un pozo enorme, nada más que... Da más de 100 litros por segundo. Pero solamente da una pequeña parte de la población. Y eso se llevaban para Santa María, ¿no? Sí, pues, se llevan a los lugares que lo necesitan. No hay problema porque tiene mucha potencia, inclusive sus motores, para llevarlo, transportar grandes distancias. Estuvo en el rancho, que era del rancho de Garza. ¿Quién era Garza? Este, de Lorenzo Garza, de Lorenzo Garza el Torero. ¿Era de él ese rancho? Era de ese rancho. ¿Pero por qué lo vendió en cachos? Porque... Bueno, pues sus familiares, él no, él ya, él falleció y ya su familia hizo con él lo que quiso. Pero él es el que decía que ese pozo lo donaba para Recha. No, pues... ¡Suscríbete!